Ok, un saludo a todos los trabajadores petroleros y a toda la clase obrera de Venezuela. Este es un llamado que le estamos haciendo al señor ministro Pedro Tellesea. Saludos hermanos. Te habla por aquí José Arangel, trabajador petrolero. Aquí recibiendo la bolsita CLAS, lo cual ustedes quieren hacer ver de que es un beneficio para nosotros como trabajador petrolero recibir una bolsa CLAS. Para nosotros no es ningún beneficio recibir una bolsa CLAS, señor Pedro Tellesea. Para nosotros es un beneficio que con nuestro salario, con un salario digno, podamos nosotros comprar lo que se nos plazca para llevar los alimentos que nosotros nos gusta comer o en su defecto, si existe alguna patología en donde tenga que llevar una dieta, el compañero o la compañera puedan ellos comprar su dieta con su salario. Nosotros no queremos bolsa CLAS, señor Pedro Tellesea. Señor Nicolás Maduro, para usted también va. Usted que se hace llamar presidente obrerista. Si usted verdaderamente es obrerista, no destruya lo que hizo Chávez. Que Chávez no dio una ley del trabajo para respetarla y ustedes la han irrespetado. Destrozando nuestro contrato colectivo. Todas las contrataciones con ese invento que ustedes le pusieron por nombre memorándum 2792 al que sacó el ministro Piñate. Me imagino que por órdenes presidenciales. Si con este video me van a meter preso, me van a botar del trabajo, háganlo. Pero alguien tiene que decirlo porque ya está bueno. No es posible que compañeros nuestros mueran en colas porque ha sucedido. Le den infarto, le den desmayo, bajada de tensión. Es que oye, por estar metido en una cola que hasta amanecen para que le entreguen esas bolsitas CLAS. O como pasó en diciembre con la entrega de ese pernil que fue orden presidencial, entregaron un pernil, pero vino la gerencia de calidad de vida y alguno le entregó un pernil completo y otro los picó en pedazos. Hasta cinco pedazos picaban los perniles y lo que entregaba era un kilito de pernil. Una carne molida, un combo cárnico que lo que era puro cuero molido. En las carnicerías le tiran cuero a la carne, un poquito de cuero para rendir la cosa. Pero esta vez fue al contrario, le tiraron carne al cuero. Fue cuero molido y carnes duras que no son de primera calidad. No sé si es que a ustedes los engañan. No sé si es que ustedes juegan a eso, pero eso es un negocio. Esas bolsas CLAS es un negocio. ¿Cuánto cuesta el traslado, el movimiento logístico para entregarle a los trabajadores esa bolsa CLAS, señor Pedro Tellechea? ¿Por qué usted no agarra eso que le facturan a PDVSA por esas bolsas CLAS? ¿Por qué usted no agarra y se lo suma al salario a los trabajadores? Y ya dejan de estar dando bonos. Chávez fue uno de los que criticó los bonos y dijo que pagaban bonos por esto, bonos por aquello, bonos por otro. Por ahí tengo el videíto. Se los voy a subir. Para que vean al mismo presidente Hugo Chávez, cuando era su momento, le dio la importancia que le tenía que dar a los trabajadores. Cosas que están pasando ahorita al revés. Nosotros no queremos bolsas CLAS. Nosotros no queremos ningún combo cárnico. Nosotros queremos comprar nuestra carne y comer lo que nos plazca, lo que nos guste, con nuestro salario. Nosotros lo que queremos es salario digno. Salario digno. Y ahorita yo les voy a demostrar, ¿verdad? Les voy a demostrar para quién, si es un beneficio, esas bolsitas CLAS. Pero no para un trabajador petrolero o para la clase obrera venezolana, que ellos con su salario anteriormente podían hasta construir sus casas. Ahora, con el salario paupérrico que tenemos, no podemos ni siquiera, ni siquiera alimentarnos bien. Pero tampoco necesitamos que nos estén dando bolsa. Necesitamos el salario. Salario para nosotros poder comprar nuestros alimentos. Continuamos con el video más adelante. Ok, continuamos con el video. Buscando aquí a quién darle la bolsita CLAS que nos dieron como trabados de veces. Aquí está un señor. Vamos a ver si él quiere recibir la bolsita. Bueno, aquí vamos a abordar al amigo. Estoy en Maracaibo, en la altura de la Basílica. A ver si el amigo nos recibe la bolsita CLAS. Buenas tardes, amiguito. ¿Cómo está usted? Yo vendo el tapabocas. Mucho gusto, mi hermanito. Buenos días. Manuel Cobo, ¿se llama usted? Sí. ¿Qué me dice usted que hace? Vende el tapabocas. Vende el tapabocas aquí. Se defiende aquí. Con eso, pues. Ah, que bueno, que bueno, que bueno. Este, amigo Manuel, nosotros, yo como trabajador petrolero, pues, nos entregaron un beneficio de una bolsa. O sea, un supuesto beneficio para nosotros como trabajador petrolero. Lo cual nosotros no vemos como beneficio. Pero, yo sé que a usted le va a servir de mucho. Y para usted sí va a ser un beneficio. Entonces, yo quiero hacer la entrega de esa bolsa, si usted me lo permite. Pues, como no, mi rey. Y, denme un chancecito y se la voy a buscar, la tengo ya en el carro. ¿Oyó? Ok. Venimos entonces a buscar la bolsita. Aquí está la bolsita. Clack. El aceite. Y vamos. Ok. Aviso. Ok. Aquí estamos con la bolsita clack. Se la va a hacer una entrega para nuestro hermano. Ok. Para él, sí es un beneficio el recibir esta ayuda. Ya que es una persona que a su edad trabaja vendiendo tapabocas. Consigue su comidita acá. Y, bueno, nosotros como trabajadores petroleros.